La semana inició con la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación de Zacatecas por parte de maestros de secundaria, que desde el mes de noviembre no han recibido su salario correspondiente a las horas extras asignadas. Nosotros trabajamos a nivel secundaria, trabajamos por horas. Incrementamos horas a partir de este examen, las ganamos, las trabajamos desde el mes de noviembre, pero no hemos tenido ningún pago al respecto. Sin embargo, del salario que ya teníamos de las anteriores horas es de lo que se nos ha estado descontando los impuestos y pues nos parece injusto. Señalaron que tras el último diálogo hace 10 días, llegaron al acuerdo de tener una reunión el viernes 24 de junio, donde verificarían los avances y listados de próximos pagos. Sin embargo, los docentes fueron plantados. Ya van tres acuerdos que se firman. El último fue hace aproximadamente una semana y media, en donde se comprometían todas las partes involucradas, hasta parte del Estado de gobierno, una parte, pero no obtuvimos respuesta. Incluso en esa mesa de diálogo se acordó que el viernes pasado se iba a tener otra mesa para dar fechas en donde se nos iba a dar ya un día para darnos nuestro pago, para pagarnos nuestras quincenas. Sin embargo, pues no tuvimos respuesta. La falta de compromiso se hizo presente. Nadie nos recibió. Pues nos dejaron aquí plantados. Pasado el mediodía, los maestros tomaron el Boulevard Metropolitano en ambos sentidos, una recurrente forma de protesta que genera un gran caos vial en toda la ciudad. No, comenzamos desde las cinco de la mañana tomando las instalaciones de la SES con el objetivo de que nos atendieran para llegar a un acuerdo, esta problemática. Y no hemos tenido respuesta alguna por ninguna autoridad de la secretaria. Entonces es el motivo de que ahora decidimos bloquear el Boulevard para ver si así les interesa o tienen el compromiso de tratar de solucionar. Minutos antes de las cuatro de la tarde, los manifestantes fueron atendidos. Se revisó el listado de los docentes a quienes se les adeuda el recurso y la Secretaría de Educación se comprometió a emitir los pagos para la próxima quincena y los que tuvieran algún inconveniente o detalle se pondrían al corriente para la quincena número 14, la cual se convierte en la nueva fecha límite para el pago completo. Con imágenes de Ángel Lara, Guillermo Solís, Meganoticias.